Muy buenos días, feliz inicio de semana para todos, qué gusto, después de un fin de semana ya descansadito, yo sé que para el Chef Palacio no, porque son los días que él tiene que aprovechar en la parrilla del Chef Palacio, pero estamos súper contentos que usted, amigo televidente, esté iniciando semana con nosotros, que se conecte todos los días de lunes a viernes, de 10 a 11 de la mañana en el mejor programa de gastronomía nacional, y también a todos nuestros amigos de las redes sociales que siempre están pendientes de nuestra transmisión, que siempre nos están enviando saludos, dándole like y compartiendo y realizando las recetas en casita para toda la familia. Hoy amanecemos con una tacita de café justo y merecido, porque los lunes de repente uno inicia un poco down, pero acá nosotros le vamos a poner la mejor actitud, porque hasta nosotros mismos nos cambiamos el chip, cuando venimos así, y cuando ya estamos en vivo, nosotros tratamos de dar la mejor actitud, las mejores vibras y energías para todos ustedes, así que acompáñennos en esta semana, Semana Cubana en Luces Cámara y Sazón, así que vamos a dar inicio con una elaboración que ya el Chef Carlos Palacio, si ustedes son fieles televidentes, ya saben de qué se trata, porque el viernes el Chef lo dijo. Buenos días, Chef, ¿cómo te haces? Buenos días, Jernín, amanezco bien enojado. Ajá, ¿por qué? Porque estoy viendo ahí una trasegación de picos y no nos pasan por acá, ya vio. Y uno necesita piquito con café. Aquí con café, pero bueno, así es la vida, pero no se preocupe, amigo televidente, no estamos enojados con ustedes. No le dé, Chef, no le dé. No le voy a dar comida, no le voy a dar comida, definitivamente. Muy buenos días, amigo televidente, muy buenos días, familia Nicaragua y bienvenidos a Luces Cámara y Sazón, por supuesto, con mucho flow, y hoy, el flow de hoy es cubano, eso, chico. Así que vamos a hacer un delicioso arroz. Congri. ¡Eso! Y ese arroz congri es de muerte lenta y pausada, es básicamente, en el programa, casi a principio del año, hablamos que básicamente, no miento, del año pasado, cuando rendimos tributo a toda la comida centroamericana, para septiembre, justamente hablamos que tenemos muchas similitudes con respecto a las comidas también latinoamericanas, y justamente el arroz congri es casi igual, pero similar al gallopinto. Simplemente que es a partir de frijoles negros, pero tiene una técnica muy distinta de realizarlo. Hoy vamos a realizar arroz congri, que les va a encantar, 100% cubano, un gran abrazo a todos esos compañeros y amigos cubanos que nos están viendo, le vamos a dar un gran, gran tributo a lo que es la gastronomía cubana, bueno, en toda esta semana. Chef, una pregunta, yo el viernes le había comentado a usted, Chef, ¿será que para esta semana nos va a traer un lechoncito? Entonces, eso me trae de recuerdo con esto del arroz congri, que el lechón lo acompaña de una especie de gallopinto, ¿es el mismo, ese arroz congri? Es el mismo, pero tiene una técnica y una maceración totalmente distinta de realizarlo. Desde el tipo de frijol, porque tiene que ser frijol negro, en este caso vamos a utilizar un frijol que se le dice frijol lavado pinto, que básicamente es negro, pero cuando se cose no queda rojo, sino queda rojo, oscuro, oscuro, tirando a negro. Y el sabor es muy distinto, la textura es muy distinta, la técnica es muy distinta, pero usted va a ser testigo de esta magia. Así es, Chef, entonces, como ya nos acabamos la tacita del café previo a iniciar el programa, ya nos vamos a trasladar a la cocina para poder iniciar con esta elaboración el arroz congri, que usted no se lo puede perder. Y que le aseguro que va a estar delicioso, porque a quien no le encanta el gallopinto, ahora con ya estas técnicas un tanto diferentes, pues pueden tener un sabor exquisito. Y créame que hay dos maneras de realizar este tipo de arroz, porque tenemos la manera habitual, por decirlo así, que la manera habitual es prácticamente utilizar lo que es el arroz común y corriente, y en el momento de utilizarlo o trabajarlo, básicamente para que quede con un color oscuro, solamente se le incorpora un poco de líquido a los frijoles, nada más, sin frijoles. Entonces, esa es otra manera también de realizar lo que es el arroz congri, y también tenemos la manera que es más común, que es como un tipo de gallopintito, con unos frijoles negros de muerte lenta y pausada, por supuesto, que vamos a realizar el día de hoy. Ok, antes de dar inicio con esta elaboración, usted se preguntará qué ingredientes necesitan para el arroz congri, entonces le vamos a pedir a producción que nos regale la receta en pantalla, para que usted conozca cada uno de los elementos, y todavía no he leído la receta, y miro que son un sinnúmero de ingredientes, y eso me sorprende mucho más. Entonces, vamos a necesitar dos tazas de arroz blanco, una libra de frijoles negros, seis tazas de agua, cinco tiras de tocino, una cucharada de aceite de oliva, una cebolla grande, un pimiento rojo grande, de tres a cuatro dientes de ajo, tres cuartos de cucharadita de comino molido, media cucharadita de orégano molido, dos hojas de laurel, sal y pimienta al gusto, un manojo de culantro picado también, y cinco onzas de chícharos. Dios mío. ¿Qué le parece? Esa es la parte que me da como miedito. Meio, meio, meio. Que ni la quiero ni ver, no sé dónde están. Pero el elemento principal que no puede faltar el día de hoy es mucho, 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 ¡amor! Porque el amor viene en forma de comida cubana y termina convirtiéndose en picos. Ah, aparecieron. Ya aparecieron, puede tomar, para que vea, amigo televidente, que hacemos magia. Aquí convertimos los frijoles negros en picos, así que a su salud, amigo televidente. Último merecido. ¿No tienen chícharo? No, lo podemos poner así. Bien. Esta, como pudieron ver, esta elaboración es bastante compleja y tiene muchos matices. Muy distinto al gallopinto nicaragüense. Pero demasiado distinto al gallopinto nicaragüense. No, ya me di cuenta con tantos ingredientes. Así que, vamos a iniciar primeramente con lo principal, o en este caso, lo medular. Primeramente, vamos a utilizar lo que es bacon orgánico. Ok. El bacon orgánico nos va a ayudar justamente a macerizar, a macerar lo que es esta elaboración y potencializar lo que son los sabores en general. Ando buscando el elemento que no quiero probar. Acá lo tengo. Acá lo tengo. ¿Y por qué están enlatados, Chef? ¿Por qué? Así vienen. Así vienen. Y ya, o sea, ya están listos, o sea, ya de la lata ya se podrían comer. Sí, sí, sin ningún problema. Es básicamente similar al pitipo. Es casi similar. No creo que sea similar. Vamos a probarlo. Le va a encantar, yo sé que sí. Ok. Bien, voy a colocar, vamos a ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis trozos de bacon orgánico. Así que lo que vamos a hacer en este momento, amigo televidente, primeramente... ¿Están divinos estos picos? Están deliciosos. Y con este frito nos ayuda muchísimo. Ya me lo imaginé, ya estaba pensando en eso. Lo vende en... Ah, en la casa de... Sí, hay una pulpería. Una pulpería, así es. Sí, y están divinos, sí. Es que están súper dulcitos. Definitivamente tenemos que darle promoción. ¿Dónde está ubicado? Aquí. Ajá. Eso es lo que le iba a decir a Natalia. O sea, Natalia dice que son de los vendedores que pasan en la zona del reparto vendiendo este tipo de picos. A veces sale uno mal con estos picos, no te salen tan dulces, no viene en contacto a que nos encanta esa parte de la mielita. Entonces hay que saber cómo seleccionar bien a ese vendedor que lleva los mejores picos. ¿Quién será? ¿Quién será? Sí. Pero pueden encontrarlo, como ya Natalia ya seleccionó al vendedor, correcto. Entonces ya en la pulpería que tiene su mamá, ya pueden encontrarlo. ¿Y cuál es la dirección de esa pulpería para que nuestros amigos televidentes sepan y vayan a comprar? Por el cine ideal del reparto. Sí, la dirección exacta, Natalia. Qué bárbara, si hay un montón de pulpería por ahí. Una cuadra al sur, media abajo. Miren, están divinos. Una cuadra al sur, media abajo. Háganme el detalle aquí, manito mágica número dos, por favor. Solo nos faltó el cabecito para mojarla, que ahora no lo tomamos, chef. Sí, totalmente de acuerdo. No, pero sí están muy buenos. Miren, 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 qué cosa más rica. Yo lo morrí este. Muy buena. Es que yo no soy tan fan del pancito o del pico tostado, a mí me gusta más el suave, pero estos están divinos. Delicioso. Y están con bastante, bastante dulce. Sí. Bien, entonces, por acá tenemos lo que es un poco de aceite. Vamos a cortar lo que es la cebolla en juliana. Una cebolla entera. Una cebolla entera. Vamos a incorporarle ahora el bacon. Eso no va a evitar que me lo termine de comer, Rito. No pasa nada. Le estamos incorporando ahora lo que es el bacon. Qué bárbaro. Incorporamos el bacon. Uno tiene que comer, ¿verdad, chef? En paz, en armonía. Con la gracia de Dios. O sea, cuando uno lo están viendo, es horrible. Nosotros ya nos hemos acostumbrado a degustar aquí, frente a un montón de gente que nos está viendo. Hay que comer calladito. Así, mire. Donde nadie nos vea. Bien, en este momento estamos sacándole toda esa grasa deliciosa al bacon. Y la está absorbiendo la cebolla. Y la está absorbiendo la cebolla, exactamente. Vamos a estarlo removiendo, removiendo, menuqueando. Y, por supuesto, esos olores de muerte lenta y pausada se se convienen. Ahí tenemos nuestro dron que está enfocando justamente esa parte malinística. Para la tecnología, muchachos. Para que vean, para que vean. Y por acá tenemos los frijoles que ya no están tan negros. Y los vamos a ir incorporando. Pero entre más negro usted lo pueda conseguir, mucho mejor, ¿verdad? Claro que sí. Claro que sí. Creo que me dieron gato por liebre. Como una vez me vendieron un chocón y estaba pintado. Cuidado le cae, cuidado le cae ce dron en la sopa de frijolito. Ni quiera Dios. Cuidado, ché. Cuidado, cuidado. Hay que lavarlo. El movimiento todo está fríamente calculado. No se preocupe, amigo televidente. Mire, estamos incorporando los frijolitos. Le incorporamos un poco de bacon. Por supuesto, fue alrededor de unas cuatro onzas de bacon. Incorporamos una cebolla blanca total. Y muy importante, es momento de incorporar un elemento que no puede faltar en la comida cubana, que es justamente esto. La hoja de laurel. Ok. Vamos a incorporar lo que es una, dos y tres, tres hojas de laurel. Para esta elaboración, vamos a remover y vamos a esperar que cumpla su función aromática, por supuesto, la hoja de laurel y los frijoles que se comiencen a sofreír en la misma grasa del bacon. ¿Por qué no esperé que sacaran más grasa el bacon? Lo necesitaba un poco suave para que básicamente el bacon se termine de sacar o expandir lo que es la grasa en conjunto con los frijoles. Y tomen el mismo sabor, porque no es lo mismo que lo refría, porque recorremos que los frijoles están un poco helados. Entonces, están hasta incluso un poco congelados. Y si sucede eso, lo que me va a hacer es lavar o limpiar lo que es la grasa y el sabor del bacon. Claro. Entonces, lo que queremos hacer es potencializarlo, así que lo pusimos con el bacon que no esté sumamente frito, o que no haya sacado toda su grasa. La receta original de este arroz con gris, ¿chef, sí es elaborada con bacon, entonces? Sí, es elaborado con bacon o con tocineta. En este aspecto puede ser de la tocineta de cerdo o el gordito del cerdo. Se le incorpora perfectamente. Hay personas que también lo hacen con manteca de chancho, lo hacen también ahí en Cuba, también lo hacen hasta con costineta de cerdo, pero con bastante gordito. Bien, vamos a colocarlo fuego medio-alto para que comience a sacar todos esos sabores, todos los elementos. Y vamos a ir ahora incorporándole poco a poco de más elementos. Por ejemplo, la cebolla de tallo, que es muy importante en esta elaboración. Y que la cebolla de tallo da un aroma divino a cualquier elaboración. Claro que sí, y es justamente el tallo lo que vamos a utilizar. Huelen divinos estos frijoles. Justamente es el tallo que vamos a utilizar para esta elaboración magnífica. Vamos a incorporarle para que también cumpla su parte aromática. El 50% se lo vamos a incorporar ahorita y posteriormente el otro 50%. Vamos a ocupar otro tallo para nuestra elaboración. Ahorita solo vamos a ocupar uno. Y va a quedar bastante colorido, Che. Bastante colorido, así es. Bastante, bastante colorido. Y es lo que esperamos. Miren cómo cambia el olor. Y por supuesto, estos olores están de muerte, lente y pausada. ¿Cómo se puede sentir también la hoja laurel? ¿Cómo está macerando con estos elementos? Con el caso de la hoja laurel, hay que luego retirarla, ¿verdad? Sí, hay que retirarla porque recorriamos que la hoja laurel tiene la particularidad de que puede ser un poco contraproducente. Si nosotros la consumimos, es malo porque se nos puede quedar pegada en la garganta y puede causar hasta un ahogamiento. Peor si es para personas de la tercera edad. Tenemos que tener mucho, pero mucho cuidado. Entonces, lo que vamos a hacer es comenzar a sacarle el líquido a los chícharos. Pam, 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 pam. ¿Qué no vamos a utilizar? Aquí están los chícharos. Ah, ok. Está bien. Qué bonitos. Vamos a sacarle todo lo que es el jugo. Fíjense que yo lo hice, este arroz cangri en la parrilla, el gallopinto y es rico. Y el chícharo realmente no está mal en el arte del gallopinto. ¿Es raro? Es raro. Porque nos estamos acostumbrados. Este lado de Centroamérica de utilizar el chícharo, básicamente el gallopinto y peor en este tipo de elaboraciones. Pero créanme que no está mal. Tiene varios colores verdes, este elaboración. Sí, es bastante verdusca. Nuevamente tenemos el dron, Chef. Ay, Dios mío. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. Aquí tenemos el dron. Siente el olor que le da también el chícharo. Sí. Cambia bastante. Hablemos un poco del arroz, Chef. Normalmente para el gallopinto nicaragüense nosotros utilizamos un arroz que ya esté cocido. Exactamente. En este caso, ¿vamos a hacer lo mismo o vamos a utilizar un arroz en crudo? Vamos a utilizar lo que es un arroz que está cocido, pero tiene que quedar total y completamente pilaf. Entonces aquí les voy a mostrar a detalle cómo es el arroz que básicamente tiene que estar así. Puede tocar lo que es una perlita de arroz, no tiene que estar al 100% reventada. Ok. Tiene que estar semi-reventada. Un poco más sólida, un poco más durita. Exactamente. Porque le vamos a incorporar lo que es el jugo del frijol para que comience y termine de reventar el arroz. Ok, entonces habría que agregarle un poco menos de agua de lo que normalmente agregamos al arroz. Exactamente. Para que pueda quedar con esa textura. Exactamente. Ok. Bien, entonces en este momento seguimos removiendo lo que son los frijoles y ya se puede sentir... Frijolitos negros y frijolitos verdes. ¿Qué les parece? Aquí vamos a tener una buena frijolada prácticamente. Bien, entonces otro elemento que lleva que es fundamental en lo que es el arroz cangris es la cebolla morada porque le va a aportar ese toque de dulzor que necesitamos para esta elaboración. Así que le vamos a incorporar una cebolla morada. Suficiente cebolla. A mí me encanta el gallopinto con suficiente cebolla. A mí me encanta el gallopinto también con suficiente cebolla y ajo. Y también le vamos a incorporar tres dientes de ajo. Así que en este momento voy a partir la cebolla. Igual vamos a hacer un corte de juliana. ¡Qué divino! Huele muy bien. Sí, sobresalen todos los sabores pero también se siente el aroma al bacon espectacular. Que le da ese toque como ahumadito. Vamos a ir incorporando poco a poco lo que son los demás elementos. Vamos con la cebolla morada. Y vamos ahora a incorporarle lo que es el ajo. Vamos a incorporarle unos tres, de tres a cuatro dientes de ajo. Yo le voy a incorporar cinco porque son muy buenos a la ajo. Usted remueva. Vamos a ir removiendo para que también se vaya absorbiendo todos los aromas y sabores la cebollita morada. Claro que sí. Ay Dios, ya me van a seguir a llorar de nuevo la cebolla. No llore, no llore. ¿Y eso que es morada? No, recuerda que tenemos la cebolla blanca todavía ahí y el tallo de cebolla que es bastante fuerte. Sí, yo creo que eso. Ay Dios. No llore, no llore, no llore. No vale la pena. No vale la pena. No llore, no llore, no llore. No llore, no llore. No vale la pena. No vale la pena por una cebolla. No vale la pena, así es. Claro que vale la pena porque los olores son deliciosos, pero. Mire. Con toda esta tristeza, con la más grande tristeza, nos vamos a una pausa comercial, amigos, televidente. Porque queremos continuar cocinando para todos ustedes. Es que le llore una, ella llora por todo. Es que el chef no ha terminado la receta y yo por eso me siento mal. Mire, aquí hay pico para que limpie sus lágrimas. Pero bueno, nos vamos a una pausa comercial y ya regresamos con más de esta elaboración. El arroz con gris, solo aquí en Luces Cámara y Sazón. Con mucho flow y lágrimas. Continuamos con más de Luces Cámara y Sazón. Ahora sí, ya se acabaron las lágrimas, ya estamos contentos porque vamos avanzando con la elaboración. Vamos avanzando, vamos a incorporarle ahora el arrocito, señores, que tanto necesita este liso. Esto se va midiendo, ¿no? Sí, vamos a medir. El arroz. Porque no puede haber jamás y nunca más arroz que frijolitos. Así es la cosa. Así mismo, tiene que ver. Yo lo cocino al revés, chef. A mí me gusta más arroz que frijoles. Entonces, a mí me encantan más frijolitos que arroz. Entonces, ahí ya lo tenemos. Yo le incorporé un poco de líquido para justamente darle ese colorcito al arroz y no incorporárselo de golpe en el momento que le incorporamos el arroz. ¿Por qué? Por lo mismo, para que no se nos vuelva masoso. Entonces, aquí ya le incorporamos lo que es el arrocito. Ah, bueno. Durante la pausa comercial, algo que agregó el chef también fue los dientes de ajo picados, ¿verdad? De tres a cuatro dientes de ajo picaditos, ustedes se los agregan y listo. De muerte lenta y pausada, señores. Entonces, ahora vienen otros elementos que también no son tan comunes. Como por ejemplo, ahorita vamos a incorporarle un poco de orégano seco. ¡Qué divino! Y el olor ya cambió. Ya cambió totalmente. Ya le incorporamos lo que es el orégano seco y vamos a incorporar ahora un poco de cúrcuma. Ok. ¿Le va a aportar otra tonalidad entonces la cúrcuma? Va a oscurecerse un poquito más, no mucho, pero solamente un poquito. Listo. Ahí ya tenemos lo que es la cúrcuma y el arroz. Aquí en el arroz. Ok. Vamos a incorporar un poco de tomate picadito. Y los estamos moviendo de manera circular hasta homogenizar absolutamente todos los demás elementos. Ok. Chef, ¿qué elementos podrían cambiar en este arroz que de repente usted le quisiera agregar que sea diferente? Se podría agregar lo que son costillitas de cerdo sin ningún problema. Ok. Creo definitivamente estoy más que seguro que quedaría delicioso y sería como que el aporte perfecto para una elaboración bastante ingeniosa y sobre todo distinta. Aquí solo le faltan las costillitas de cerdo por aparte. Solamente. Aunque este arroz es una idea de arroz para degustarla sin mayores elementos, ¿verdad? Sin mayor acompañamiento. De hecho, aunque no lo crea, esto también se come con un poco de mofongo o bien yuca. Y esta es la que tiene como el mojito que es espectacular y eso es divino. Delicioso. Que la hacen con cebolla, una cebollita caramelizada y eso es espectacular. Sí, que el sabor es divino. Y bueno, y con el lechoncito también. Claro que es. Vamos a ver a qué cerdito traemos y lo ponemos aquí al grillo. Vamos a poner porque hoy, hoy un poco de sal. Ok. Ya me huele la mano. Vamos a bajarle un poco la intensidad del fuego porque veo que ahora sí ya está tomando la textura que necesitamos. Dejamos a fuego medio bajo. Hacimos brazos hoy. Hoy hicimos brazos. Ya cambió totalmente y ya huele distinto. Ahora sí huele. Con los ojos cerrados, por si me hace llorar. Es que el chef le volvió a agregar tallos de cebolla, entonces él quiere hacerme llorar a la fuerza. Queremos hacerla llorar ayer. Vamos a probar cómo está quedando. El sabor es muy importante. Sigue así. Le doy 20 de 10. Cumplimos. Bueno. Vamos a incorporarle un poquito más de sal. Y vamos a removerlo. Ahora, ya casi de último, pero ya casi de último. Lo que vamos a hacer en este momento es como que sellarlo alrededor. De esta manera. Para que el vapor se impregne en la parte de en medio. Y termine de, en este caso, cocinar y aromatizar la parte medular. Que es la de, justamente, en medio. Y se ponga un poquito tostado. Entonces, básicamente, esta es una técnica que se utiliza para las elaboraciones con el gallopinto. Usted no se imagina el sabor que tiene. Está delicioso. Lo voy a probar. ¿Quiere probarlo ahorita antes o hasta que esté allá? Este, las dos cosas. Las dos cosas. Bien. Aquí vamos a coser con la primera. Antes y después. Se puede en las dos, ¿verdad? Claro. Pruébelo. Créame que está muy bueno. Con un pedacito de bacon. Y el chícharo le da un sabor delicioso. Fue en lo común. Adivino. Está muy bueno. Muy, muy rico. Es que para mí no le hace falta nada más. Está súper bien. Sí. ¿Qué tendríamos que esperar, chef? Solo vamos a esperar que se tueste un poquito más. Por supuesto. Y vamos a incorporarle lo que es el, ya lo último, de cebollín picado encima. Como para decoración y también para que termine de aromatizar. Ok. Básicamente le bajamos a fuego medio bajo. Súper bajo. Y vamos a removerlo. Y mire, que a pesar que no incorporamos mucho líquido, está húmedo. Y es por lo mismo. Esta es la semana cubana. Y el día de mañana, martes. ¿Qué nos traerá? No les voy a contar. No, no puedo decir. Pero ya tengo todo el menú de la semana y créanme que es maravilloso. Solo le puedo decir que el día de mañana traemos algo con cerveza. ¡Guau! Cerveza cubana. Cerveza cubana. Cerveza de la buena. Vamos a probarla y vamos a verificar que se sienta, por supuesto, ese sabor cubano en esta elaboración. Y, por supuesto, en la elaboración del día de mañana. ¿Cuáles son esos elementos que son bastante característicos de la gastronomía cubana? ¿Qué ingredientes te resaltan bastante? Muy buena pregunta porque créanme que tiene una particularidad. La comida cubana tiene lo que es orígenes e influencias africanas, haitianas, latinoamericanas. Tienen muchas, muchas influencias patagónicas e incluso ciertas influencias suramericanas porque utilizan lo que son muchos, lo que son tubérculos y, por supuesto, elementos que ayudan como que acompañar cada una de estas elaboraciones. Nuestros amigos cubanos que estuvimos justamente entrevistando, creo que fue la semana pasada, justamente, ellos nos hablaron un poco sobre el tipo de comida que ellos utilizan. Ese tipo de comida justamente nos ha ayudado a conocer un poco más que la gastronomía cubana implica mucho lo que es la cocción a fuego lento, la maceración, por ejemplo, de tubérculos y, por supuesto, la utilización mucho de chícharos. Y utilizan bastante elementos como pimienta, utilizan mucho lo que es orégano, cúrcuma, utilizan bastante, pero algo que no puede faltar, como los frijoles en Nicaragua, es la hoja laurel. La hoja laurel va absolutamente en cada cosa que ellos hagan porque ellos ayudan a potencializar el sabor, pero tiene una lógica. La hoja laurel tiene una particularidad. Ayuda mucho a levantarte lo que es las defensas y también te ayuda muchísimo a aliviarte cuando tenés problemas de catarros. Y recordemos que ellos están en una isla. Entonces, la hoja laurel le ayuda mucho a levantar lo que son las defensas a nuestros amigos cubanos, por eso lo utilizan mucho. Lo utilizan en té, lo utilizan en gallo pinto, lo utilizan con cerdo, en todo. Y en cuanto a las proteínas, Chef, una de las más utilizadas es el cerdo, entonces. Es el cerdo porque, y es el cerdo de granja, o en este caso, cerdo de patio, como le dicen, porque es muy común. Porque, primeramente, en cuestión de costo, la carne es un poco más cara. ¿Por qué es más cara? Porque recordemos que al estar en una isla, la proliferación de lo que es pasto, etcétera, y con respecto a lo que es el vacuno, muy difícilmente se encuentra. Es como que, hablemos de isla, es muy pocas islas las que conocemos donde existen vacas hermosas, vacas bastante gorditas, porque recordemos que hay un clima que es muy húmedo, llueve muchísimo y normalmente se llena de lo que es moquillo. Pero el cerdo es muy distinto, porque el cerdo sí lo podemos, en este aspecto, mantener y es más fácil de movilizarlo, al igual que las gallinas. Por supuesto. Entonces, es un todo. Definitivamente, es muchísimo más fácil conseguir cortes de carne de cerdo que de carne de res. Y, definitivamente, cada una de estas elaboraciones también tiene la particularidad de que funciona mucho lo que es la comida africana. Y la comida africana también lleva mucho de lo que es esto. Los frijoles negros son muy comunes en África y, por supuesto, hay muchas elaboraciones a partir de estas. En recetas de esta semana, Chef, ¿va a traer alguna otra donde utilicemos la proteína del cerdo? Sí, vamos a traer lo que es, vamos a hacer, de hecho, una elaboración que es a partir de cerdo. Vamos a hacer otra elaboración que es a partir de lo que es carne de res, incluso hasta pollo. Ah, ok. Entonces, vamos a hacer... Va a ser bastante variada la semana. Bastante variada. Algo también que es muy característico de Cuba es que ellos también mantienen lo que es una dieta a partir de lo que es mariscos. Porque recorremos que están básicamente súper cerca del océano y son una isla. Entonces, los mariscos son bastante, bastante consumidos en la isla, pero tienen una forma bastante peculiar de realizarlos ellos. Por ejemplo, lo que es el pescado y lo que es los camarones al ajío son muy, muy frecuentes y muy comunes en la isla, pero sobre todo lo que son las langostas y langostinos. Hay bebidas que son bien características también de Cuba. Claro que sí. El mojito cubano que es delicioso. Hay un mojito cubano que también... O sea, tenemos el mojito cubano de bebida y tenemos el mojito cubano gastronómico. Entonces, tenemos mucho mojito cubano. Entonces, realmente es bastante bueno. Y ellos tienen también métodos de conservación. Y los métodos de conservación que más se utilizan es a partir de fermentación de caña. Y la fermentación de caña también ayuda e implica que las elaboraciones queden muy, muy buenas. Bueno, ojalá tengamos la oportunidad esta semana de contar con nuestros invitados de la semana pasada, que eran de Cuba, para que ellos nos comenten un poco acerca de la variedad de gastronomías que ofrece Cuba. Claro que sí. No sé por qué me hace llorar esta receta, Che. Dios santo. Es muy llorosa. ¿Me recordará algo, Che? Wow, tiene toda la razón. ¿Será que le hizo algo Keiner? Ajá. Que tuviera que ver con algún elemento de esta receta. Ajá. Que Keiner lo tenemos perdido. Vamos a tener que hacer un aviso. ¿Qué le parece? Exactamente, sí. Me tiene preocupado este muchacho. ¿Será que se le dio la corriente? Sí, vamos a pedirle la ayuda a Tito que podamos subir en pantalla una fotografía de Keiner y para ver qué habrá pasado con él, Che. Si usted ha visto a este muchacho, sí, tenemos bastante dinero a Keiner. Desde la semana pasada. Desde la semana pasada, desde el día viernes, no sabemos de la procedencia de Keiner tercero. Qué barbaridad. ¿Será que lo corrieron? ¿Será que está huyendo? ¿Qué está huyendo? ¿Será que está en una cobertura? Podría ser. Lo raro es que si él estuviera en una cobertura también estuviera Natalia y Natalia está acá. Entonces, ¿qué será, Che? ¿Quién sabe? ¿Será que Natalia lo tiene trabajando en la venta? Porque es buena la comida. Que si lo tenés, dice, trabajando en la venta, dice el Che. Y viven bastante cerca, Che. Yo sé, por eso mismo. Yo sé que él te iba a comprar, ¿verdad, Nati? No te va. Qué barbaridad. Le cae también a Manito 2, ¿verdad? También. Ah, corcholeado, entonces. Sí. Lo peor es que todos los días para... Ahí tenemos la imagen. Él es el joven que se nos perdió. Ahí lo tenemos de fondo. Si usted, amigo televidente, lo ha visto, por favor, necesitamos que nos apoye el Skeiner. El detalle es que le sacaste la peor foto, Nito. No es del norte, no es del norte, aunque esté utilizando sombrero. Es del sur. No, no lo tienen secuestrado porque está una mano ahí que parece que... Es de la señora de la camioneta. Puede ser la señora de la camioneta. Sí, yo creo que sí. Hay que investigar esa mano. Dios mío, sos vos, Jalen. Tito, qué barro, no, Tito. ¿Qué está pasando? Uno te da la mano y le agarras el codo. Y don Tita está atrás. Dios mío. Dios mío. Ni me acordaba. Y si no me acuerdo, no pasó hasta que me revivieron el momento ahorita. Y es traumático, ¿verdad? Sí. ¿Qué va a decir la señora de tercero? Sí, quien esté ahí detrás de Keiner tercero, ¿qué va a decir de...? Keiner, lo peor en la cara de Keiner. Si usted ha visto a Keiner tercero, amigo televidente, por favor, llame a los números telefónicos de luces, cámaras y son, que no ha venido a trabajar. No ha venido a trabajar. Qué barbaridad. Si pareciera que le sacaron el aire al pobre, ¿cómo quedó? No, 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 pero es parte del flow que tiene nuestro amigo Keiner tercero, que le mandamos un fuerte abrazo. Ay, disculpe, doña Maritza. Esos fueron momentos, pues, humildes de Keiner tercero. Que no se tenía que dar cuenta. Que no tenía que darse cuenta, así es. Pero bueno, no pasa nada, aquí usted sabe que tenemos bastante flow gastronómico y, por supuesto, Keiner tiene algo muy particular. Sí. 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 Que tiene unos pantalones que no se van a poner nunca, si usted los ve siempre. Sí, porque a nadie le van a quedar, a nadie le van a servir esos pantalones. Aquí nadie hace talla con Keiner. Qué envidia. No, 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 definitivamente me meto dieta, pero no, pero no, no a esos extremos. No, pero que generos engorda, estos son poderes mutantes. Sí, tiene razón. Bien, ahora necesito que lo probes ahora con cómo está quedando ya con más del cerdo que soltó y sobre todo con el saboí que incorporamos. La textura tenía que quedar así, definitivamente. Ya están más asentados los sabores, están muchísimo más potencializados y el sabor del cerdo, del cocino, se le siente aún más. Definitivamente, los sabores se han intensificado mucho más. Y eso que lo estamos haciendo a fuego, súper, súper lento. Tiene un saborcito ahumado, ahí, característico, que eso lo hace... El bacon. Sí. De hecho, el sabor ahumado, el sabor del chícharo, el chícharo básicamente con tantos elementos se desapareció. Por los colores. Por los colores. De igual manera, no sabes si estás comiendo lo que son frijoles o chícharos. Sí. De igual manera, tenés algo muy particular que es la cebolla de tallo que potencializa bastante lo que es el sabor y la textura, por supuesto, que es muy característica. Ok. Entonces, es momento de apagarlo por un segundo. Comenzar a dar la vuelta. También vamos a proceder a retirar las hojitas, ¿verdad, Chef? Sí, sí. Vamos a retirar las hojitas. Vamos a dejarla ahí por un momento. Vamos a esperar que se siente para posteriormente comenzarlo a emplatar. Que básicamente ya vendría siendo la última parte de esta elaboración maravillosa. Y con esto no se puede ir solo. Definitivamente no podemos comernos un delicioso, justamente, de este tipo de gallo pinto cubano. ¿Por qué no hacerlo con un queso? ¿Con un queso? ¿Qué le parece? ¿Quesito como? Así, en crudo. ¿Quesito mozzarella? Ah, divino. Claro que sí. Calientito, porque ahí estoy viendo que tenemos queso mozzarella, tenemos bastantes otros elementos que podemos utilizar. Eso me encanta, que cuando uno tiene ingredientes de sobra en la cocina, uno se puede, puede llevarlo a la creatividad, ¿verdad? Y hacer algo completamente diferente. Y es que justamente lo que vamos a hacer en este momento. Así que vamos a apartar un poco nuestro arroz gris. Aquí lo tenemos. Por aquí tenemos lo que es nuestro sartén, lo vamos a limpiar porque está, obviamente, previamente lavado. Y no tener accidentes. Entonces vamos a hacer algo totalmente nuevo para acompañar este delicioso gallo pinto. O arroz gris. Para acompañarlo o para esperar que se asiente el arrocito mientras nosotros estamos degustando algo diferente. ¿Con qué cree que voy a hacer estos choricitos? Vamos a utilizar la técnica del albardado. ¿Albardado? Exactamente. Mi estimada Gerlín Marenco. Vamos a albardar este choricito parrillero para comernos este delicioso arroz gris. Excelente. Entonces, mientras el chef está albardando lo que son estos choricitos, los vamos a invitar a una pequeña pausa comercial. Súper chiquita, así que usted no se me preocupe porque no se puede perder los últimos tips que les vamos a dar de este arroz cangri cubano. Solo acá en Luces Cámara y Sazón. Ya volvemos. Con mucho flow. Y aquí estamos en la búsqueda de las hojas de laurel. Del ingrediente. Aquí la tenemos. Ahí está. Entonces ya la estamos sacando y listo. Aquí están las tres hojas de laurel que ya las sacamos justamente. Y nuevamente vamos a sellarlo, ¿verdad? Sentarlo, como dice el chef Palacio, para que el calorcito se quede en todo el centro del arrocito. Y quede de muerte lenta y pausada. Ahora vamos a quitar las hojas de laurel y la vamos a botar porque ya aromatizó lo suficiente. Así que solamente nos quedan los demás elementos que le incorporamos. Por acá tenemos los choricitos albardados con bacon, que es algo también bastante típico de lo que es la zona. ¿Qué sucede con esto? Recordemos que allá se utiliza mucho lo que es el chorizo criollo. Entonces el chorizo criollo es muy utilizado para las elaboraciones y, por supuesto, el sabor indiscutible del sabor guapo. Ok. ¿Qué mejor que un buen yuca? Porque también hasta la yuca la pueden albatar con bacon. Y también otra cosa que he visto, que pican el bacon, lo hacen como en forma de terrificación de tierrita. Hacen como tipo mojito con yuca y le incorporan encima el bacon ya triturado. Exactamente y queda bastante crujiente, muy crunchy. Hay que aprender a hacer ese mojito. Definitivamente. Como que se ve divino. Tenemos que aprender a hacer lo que es el mojito. Y también son recetas que son bastante características de uva. Bien. Entonces, para mientras están nuestros deliciosos choricitos, es momento de ir montando nuestro delicioso arroz con gris. Y el olor está espectacular. Y me sigue haciendo llorar. No llore, no llore, no llore. No sé qué será. ¿Qué será que tiene ese arroz que me hace llorar? ¿Sabrosura, chica? Eso debe ser. Tiene mucho flow también. Y flow de cebolla. Son recuerdos. Las recetas también de repente son recuerdos, ¿verdad? Eso sí, ahí tiene toda la razón. Es cierto, pero yo nunca había probado el arroz. Congri, cangri. Congri. Congri, entonces no. No puede ser. ¿Qué recuerdos le traerá nuestra queridísima Gerling Marenko este delicioso platillo? No les podría decir, y si supiera tampoco. Y aquí tenemos el segundo choricito, y ahí lo tenemos listo, mira. Y básicamente así nos queda la elaboración del día de hoy, señores. Vamos a colocarlo ahí. Y en este sartén, en esta olla, hay mucho más arroz. Claro que sí, pero ese arrocito es para nosotros. Chef, ¿cuánto cree que fue la porción que usted agregó de arroz para esta elaboración? Bien, para arroz, elabore básicamente lo que es una libra. Y de frijoles, en este caso también una libra. Entonces, aquí pueden comer dos personas. Pero es que yo siento que se le aumentó como a dos. Sí, sí. De hecho, es bastante rendidor por todos los elementos que trae. Aquí pueden comer perfectamente unas cinco personas, seis personas. De esta porción de arroz. Estoy como niño, yo, escogiendo el bacon. Y el sabor es espectacular. Y por supuesto, es fuera de lo común. Y es justamente lo que queremos traerle. Esas magníficas elaboraciones que son fuera de lo común, que no son lo habitual, por supuesto, de nuestros amigos y compañeros cubanos, que tienen unas recetas maravillosas. Entonces, es algo también bastante característico de la isla, el poder macerar y armonizar lo que son ciertos tipos de elementos gastronómicos a base de elementos aromatizantes y potencializar lo que son los sabores. Hay que pensar si nos vamos a quedar aquí o si nos vamos a trasladar a la cocina, a la mesa. A la mesa no. ¿Qué haces usted? Yo creo que mejor nos vamos a trasladar al sofá para dormir un poquito. Porque está delicioso el aire acondicionado acá. Y yo creo que un buen peloncito no nos caería. Usted viene a robar aire, entonces no a cocinar. Claro que sí. Qué bárbaro, chef. Qué bárbaro, chef. El chef le dice a sus trabajadores ahí en la parrilla, ahí vengo, voy a Canal 2 a robar aire y regreso. Solo un poquito, miren. Y yo voy a irme terminando de comer el pico. ¿Quieres otro piquito? O ya está lleno. Chef, me va a hacer daño esa combinación de cerdo con pico, con frijoles. Qué bárbaro, chef. Va a ser una bomba. Ah, solo el chef tiene buen estómago porque ya lleva como tres picos. Y bueno, aparte hasta le agregó ya chorizo al bardado a la elaboración. ¿Qué les parece? Bueno, definitivamente puede aparecer 7 de diciembre en la 6 de la noche. Ni quiera Dios, señores. No, tenemos que finalizar pronto el programa para poder llegar vivos a la casa. ¿Me parece? Las completas. Me parece muy bien. Nos vamos. Vámonos. Nos vamos, nos quedamos y nos fuimos para la casita. Creo que un cafecito quedaría como anillo al dedo con esta elaboración. Ay, sí, por favor. Ay, es justo y merecido, definitivamente. Entonces por acá tenemos a detalle lo que es la elaboración del día de hoy, que definitivamente comenzamos a lo grande con las elaboraciones cubanas. Y por supuesto con un platillo bastante característico de la isla del encanto. Así es, apenas estamos arrancando con nuestra semana cubana. Faltan cuatro recetas más que usted no se puede perder en el transcurso de estos días a través de las redes sociales de luces, cámara y sazón. Ahí les estamos compartiendo y detallando también que si es una receta argentina como lo fue en la semana pasada y que si es una receta cubana, les dejamos nombres también, nombre de la receta y de dónde es originaria. Así que también les queda la fotito porque dicen que todo entra por los ojos. Entonces usted ve la elaboración y definitivamente pues esperamos que se animen a elaborarla junto con nosotros. Sí tenemos muchos amigos televidentes que ya nos han comentado, me gustó tal receta, la elaboré en casa. Entonces y a nosotros nos encanta pues saber eso y que también nos estén enviando saludos y que también estén compartiendo todas estas elaboraciones. Que definitivamente, amigo televidente, lo hacemos con mucho amor para usted y definitivamente también hacemos lo que son este tipo de semanas temáticas para este tipo de elaboraciones porque por supuesto usted nos indica qué tipo de semana desea que nosotros realicemos. Ya tenemos tres tipos de semana que vamos realizando comidas distintas de países hermanos. Próximamente vamos a ver qué nos tocará la próxima semana. ¿Será que Nicaragua? Ay qué divino, hay que tener una semana de comida 100% nicaragüenses porque nuestras comidas también son deliciosas. Definitivamente. Por muy sencillas que sean son deliciosas. Es más, nuestro gallopinto no lleva todos estos elementos que trae este arroz con gris, pero definitivamente nuestro gallopinto es espectacular. Nuestro gallopinto es de muerte, lenta y pausada, no, definitivamente. Tenemos muchas, muchas otras alternativas y justamente con las mejores ideas gastronómicas a partir de elementos 100% nacionales. Chef, y como este podría ser que es como un derivado del gallopinto que nosotros conocemos, pero algo que a mí me llamó mucho la atención es la cantidad de ingredientes que tenía. Entonces vamos a pedirle a producción que nos regalen nuevamente la receta en pantalla para que ustedes estén al tanto de cada uno de esos elementos que conjugan, ¿verdad? Para que le quede delicioso este arroz con gris. Y son arroz blanco, va a necesitar frijoles negros, va a necesitar agua o puede utilizar la misma sopita también del frijol. Va a utilizar tocino, en este caso nosotros utilizamos varias láminas, ¿verdad? Va a necesitar una cucharada de aceite de oliva, cebolla grande, un pimentón rojo. Puede utilizar también dientes de ajo, los de su preferencia, tres cuartos cucharaditas de comino molido o puede ser cúrcuma también. También orégano molido, dos hojas de laurel, sal, pimienta al gusto, cilantro picado y cinco onzas de chícharo. Ahí pueden ir variando ciertos elementos. Por ejemplo, nosotros no agregamos el cilantro, pero utilizamos el cebollín también en altas cantidades. Entonces usted puede ahí variarlo a su gusto. Claro que sí, el cilantro, en este caso el culantro, yo se lo incorporé en el momento que estaba realizando los frijoles. Ah, ok, eso también es otra técnica que utilizan mucho. Perfectamente, sí, incluso aquí en Nicaragua también utilizamos mucho. En el momento que cocemos los frijoles, incorporamos ajo, un poco de culantro, cebolla. Para aromatizar eso. Para aromatizar, y así se hace un gallo pinto, unos frijolitos fritos o unos frijolitos molidos, perfectamente le quedan de muerte lenta y pausada. Bueno, entonces nosotros estamos dando inicio, hoy arrancamos con nuestra Semana Cubana. El día de mañana vamos a ver qué nos trae preparado el chef Carlos Palacio. Dice que va a ser una sorpresa, así que no nos quiere dar muchos detalles. Nos vamos a ver, no se preocupe, ya mañana nos vamos a dar cuenta. Así que ustedes tranquilos, nosotros nerviosos desde la cocina y nos vemos en punto de las 10 para una elaboración más cubana. Esperando que les haya gustado muchísimo esto. Esperamos que tenga un día espectacular, que lo pueda aprovechar al máximo y que caigan muchas bendiciones en su vida. Así que chef, nos vamos. Nos vamos y por supuesto a dormir y a comer. Tenemos mucho arroz con gris que comer. Hasta la próxima.